Estamos en la carrera 17 con calle 25B, esquina. Estas alcantarillas se nos rebosaron. Todo el agua de la calle 18 baja con basura de todo un poquito y se nos inunda. Ahora, salen roedores. Agradecemos a los entes encargados que por favor nos colaboren lo más pronto posible. También agradecemos que se nos tengan en cuenta a ver si pueden mandar a podar estos árboles ya que la calle está totalmente, totalmente invadida. No pueden pasar carros grandes porque se llevan las cuerdas, no solo por los árboles sino porque también hay demasiadas cuerdas cableadas de parabólica de internet y de televisión.